Misel inició su carrera desde muy joven a los 9 años de edad. Apareció por primera vez en la televisión en la serie de Lilo Vilaplana El Capo producida por Fox, Telecolombia para RCN Televisión. Más tarde aparece en la serie Escobar, El Patrón del Mal, Josefina en la Cocina y Los Tres Caín. En el 2013, hace el papel de Manuela Acuña en la serie colombiana Cumbia Ninja durante sus tres temporadas. En el 2015 regresa a la televisión en la telenovela Lady, la vendedora de rosas historia que narra la vida de la famosa actriz natural Lady Tavares conocida. Por ser la protagonista de la exitosa película colombiana La Vendedora de Rosas, Misel interpreto a Lady Tavares en su etapa de niñez. Para el 2016 interpreta a Adriana Eslava en la serie La Niña para Caracol Televisión.